Hola, ¿cómo está todo Venezuela? Demasiado emocionada por este momento, por esta ceremonia, mis primeros Juegos Olímpicos, así que bueno, vamos a darlo todo y el mayor esfuerzo. Sí, es un sueño para todo entrenador y le agradezco a Venezuela la confianza. Para mí es una experiencia única y espero que lo puedas disfrutar como fuera en mi país. No, de verdad que muy emocionado, no sé qué esperarme, pero estoy seguro que va a ser una ceremonia épica, bien esperada y muy emocionado porque estos Juegos comienzan ya después de tanta espera. Bueno, sí, un sueño hecho realidad, ya estamos aquí, tratar de disfrutar el momento al máximo, de verdad, espero que nos apoyen, desde allá de casa, fuerte abrazo, se le quiere muchísimo. Creo que esto es algo para toda la vida, para toda la historia, algo por lo que se ha luchado, se ha sufrido y qué mejor recompensa que estar aquí rodeado del mundo deportivo, en lo que es la mejor y la más grande Jafra Deportiva. Muy emocionado, muy feliz y muy contento por esta gran experiencia, la he soñado toda mi vida y aquí estoy. Es una alegría muy grande que tengo, también para estar aquí en los Juegos Olímpicos y bueno, a darlo todo lo mejor ya cuando comience la competencia. Bueno, una plenitud muy grande, un sueño hecho realidad estar aquí y fuego para esta semana, para darle candela a esta gente como Dios manda. Bueno, saludos a toda mi Venezuela, para que estén pendientes de la inauguración de estos Juegos Olímpicos, primero que nada, gracias a Dios por estar en estos Juegos, saludos a toda mi familia en Venezuela, a mi esposa, a mis hermanos, que van a estar pendientes de la inauguración y bueno, les mando un fuerte abrazo, quiero que sepa que vamos a entregar todo en cada partido y bueno, nada, a abrir a Venezuela. Y de verdad es una sensación muy hermosa, que son únicos, porque asistir a unos Juegos Olímpicos y ir a una ceremonia inaugural es única. Para mí es la mayor satisfacción estar acá, ya que somos los primeros Juegos Olímpicos, pues es increíble estar aquí y bueno, vamos a seguir trabajando muy duro para dar el mejor resultado posible para Venezuela, estamos aquí por un propósito y es por ser campeona olímpica y bueno, pronto lo vamos a lograr con el favor de Dios.